Guadalupe alza la voz contra la violencia de género. Ella lo vivió en carne propia en el año de 2020. Relata que su expareja sentimental de nombre Josué la agredió físicamente el 6 de mayo al interior de su domicilio ubicado en Tlaxcalancingo, San Andrés, Cholula, Puebla. De milagro vive para contarlo. Sufrí violencia psicológica, económica y patrimonial siempre. El día 6 de mayo fue la primera vez que yo sufro violencia física y yo ya no pude aguantar más. Me fracturó la nariz. De hecho, tengo unas tomografías que me tomaron de la nariz. La tengo chueca y como yo pues hay muchas mujeres que están viviendo este tipo de situaciones. No se lo deseo a nadie. Han pasado dos años y la justicia no se ha hecho presente. Ella denuncia irregularidades en su investigación, la cual quedó asentada en la carpeta 1563-2020, comentando tener todas las pruebas que avalan la agresión de la que fue víctima, atribuyendo esto a que él se desempeña como funcionario público de carácter federal. La víctima añadió que su expareja, a pesar de contar con este proceso, busca ascender de puesto. Porque un juez de control no lo vinculó, teniendo demasiadas pruebas en mi carpeta de investigación, no fue vinculado. Por eso, hace año nueve meses, mis abogados interpusieron un recurso de apelación, el cual tardó un año nueve meses en resolverse, pues para que al final de cuentas fuera, se repone nuevamente el procedimiento. Él es secretario técnico A del Consejo de la Judicatura Federal. Y sí, atribuyo definitivamente, pues obviamente a su puesto, a las influencias, al poder adquisitivo, bueno, en cuanto a su sueldo, para poder viciar el sistema. La angustia y el pánico se apoderan de Guadalupe a cada minuto, al saber que su agresor continúa en libertad, incluso señala que ha recibido mensajes de intimidación. A pesar de la adversidad, ella se mantiene firme para continuar en su búsqueda de justicia y paz interior, deseando que ninguna otra mujer pase por esto. Yo lo único que quiero es mi tranquilidad. Tengo un pequeño de tres años, tenemos en común un pequeño de tres años, siete meses, y estoy muy preocupada porque yo quiero verlo crecer. Soy mamá, soy mujer, y obviamente estoy preocupada por mi vida. Esto me deja en incertidumbre. Sí temo, sí temo por mi vida, por las influencias que esta persona pueda tener. Yo no sé si saliendo a la calle algo me pasa. O sea, realmente, a lo mejor esta persona no lo va a hacer directamente, pero a través de un tercero. Por fortuna, Guadalupe ha logrado renovar las medidas cautelares de protección otorgadas por la Fiscalía General del Estado, deseando no convertirse en una cifra más de feminicidio. Nadia González en las imágenes. Víctor Ordóñez, Notí 13.